y ya salen pero con las promos incluidas o alguna mini expansión tiene su tamaño de ser un juego un poquito jam lo vamos a buscar en tiendas locales o lo vamos a pedir en retailers así que no me he clavado tanto bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk un podcast de Juegos de Mesa donde juntamos a tres individuos y a un invitado todos apasionados por el cartón los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Mario que no es plomero ni salva princesas y del Omar que desde luego no es chaparro ¿cómo están chicos? ¿qué dices Josh? muy buenas tardes bien bien gracias, digo tardes, noches, días de todos los horarios y de todas las regiones que nos puedan escuchar bienvenidos, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente Omar ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿todo bien? bastante amena la tarde del día de hoy así que espero que se ponga mucho mejor con esta plática así que estamos listos muy bien, muchas gracias y pues no nos rescato princesas y tú no eres nada chaparro ¿veo Omar? no, pues diría que no pero pues sí, no estoy tan alto como otras personas órale, órale órale bien, Josh ¿tú cómo estás? bien, bien, aquí todo tranquilito, medio cansado ha estado ajetreada la semana y apenas es miércoles pero aquí andamos excelente, bueno pues para los que no sepan acaba de pasar precisamente la felu ahí en Morelia, George anduvo por allá nosotros no pudimos estar de manera presencial pero pues anduvimos siguiendo ahí las transmisiones de varios de los amigos y los reportes los en vivos que hicieron y ahí más o menos estuvimos enterados de lo que pasó y parte de la intención de este programa pues es mantener fresco y platicarles cuál fue la experiencia del evento en voz propia de Josh y de nuestro invitado que tenemos el día de hoy Josh, por favor preséntanos pues tenemos a nada más y nada menos que una de las primeras personas que repiten en esta segunda temporada tenemos el gustazo y el honor de que nos acompañe José de Mar Lúdico ¿Cómo estás José? Muy bien Josh muchas gracias por la invitación segunda vez que estoy acá con ustedes y saludos a Mario y a Omar Gracias por la invitación José qué bueno que estás aquí de vuelta y creo que es un gusto para toda la gente que nos escucha que estés nuevamente por acá porque quiero aprovechar para hacer una comparación después de este tiempo que has andado ya por acá ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México ya José? En México tengo un año tres meses y medio Por ahí así y hace más o menos un año que nos acompañaste en el podcast Diría que sí Entonces pues partamos desde ahí ¿Qué les parece? ¿Qué has? ¿Qué notas diferente en lo que viste cuando llegaste y lo que hay ahora? De diferente Bueno definitivamente he ido entendiendo un poco más el movimiento del mercado mexicano de los juegos de mesa diría diría eso ¿Ha sido un aprendizaje durante todo este tiempo? Pues no voy a dejar de aprender tampoco y veo más esfuerzos por parte de sectores de la comunidad en aumentar la 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 población de gente interesada por los juegos de mesa modernos eso es lo que podía referir a cuando comencé Ya tú estuviste y te vi en la Mega XP con un stand enorme con mucho flujo de gente y con un empuje increíble para estar apoyando a la gente como dices tú que se interesa en los juegos de mesa es la primera Mega XP a la que exististe este año ¿estuviste el año pasado también? Sí, no fue nuestra primera vez el año pasado fuimos con uno de los socios fundadores pero como asistentes fuimos los dos días pero esta vez sí era la la primera vez que más rúdico iba a estar presente en una en una expo en una feria No, y además con qué presencia la verdad es que una de las cosas buenas que estás haciendo José y a lo mejor no te das cuenta es que nos estás trayendo juegos en español que antes eran carísimos de conseguir nos estás trayendo esos jueguitos a un precio más razonable ya no estamos pagando tanto del impuesto europeo antes sí tener un juego en español era un lujo y ahorita gracias a ti y a tus esfuerzos y a los de otras personas también hemos podido tener más juegos en español y la verdad es que eso quieras o no acerca a las personas y hace que se animen Sí bueno era parte de nuestra hoja de ruta que seguimos trabajando en ella el poder poner un granito de arena el portafolio ya existente de juegos en español felizmente y como comentaba aquella vez hace un año atrás con ustedes ya teníamos una relación de muchos bueno de tiempo atrás con editoriales importantes como Maldito X Mercurio Más que Oca Sacatruz entonces haciendo Maldito X ustedes de ello pues trajimos muchos títulos acá a México que no habían de manera regular acá en México y sí 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 ha funcionado ha generado movimiento en las en las tiendas y por supuesto nosotros también como empresa y creo que vamos a seguir aportando han habido cosas adicionales como comenzar a editar juegos de diseñadores mexicanos o distribuir ya juegos de editoriales mexicanas ¿no? de creadores mexicanos de editoriales mexicanas nosotros también traer nuestros propios juegos así que ya ha habido cambios ha habido cambios definitivamente sí y el primero pues es escuchar que ya estuviste ahora sí como expositor tanto en la Mega XP como en como en la Felu y pues platícanos ahora que ya tienes esas dos experiencias macro o de o de eventos bien bien formalizados y bien masivos entrecomillados porque son diferentes por el volumen de de asistentes obviamente tienen un peso específico distinto pero me cae claro que le empuja el entusiasmo y y la intención de todos pues es pasársela bien y y hacer de esto una experiencia mucho más satisfactoria entonces después de esos dos eventos eh te queda la conclusión que esos eventos ayudan a que ayudan más José como se siente este el participar de eso muy bien bueno en realidad el primer evento al que participé fue en Morelia hace un año prácticamente un año exacto fue en Morelia ah ok entonces es el segundo felu al que existe al que asiste este de acá es el primer felu en realidad el anterior era la celebración del primer año de una comunidad de todos de Misa de Morelia que se llama Ates Nipples es correcto y ellos bueno a ver es la digamos la versión que yo tengo ellos buscaban celebrar y juntarse entre todos y llamar a más gente pero vieron que podían escalarlo esto y decidieron incluso prestarse o alquilar en detalle no lo conozco un espacio ya en Morelia e invitar algunas tiendas algún distribuidor y prácticamente yo entré como que faltando dos o tres días para el evento de hecho ya sería largo de contar pero la manera como retiré la mercadería de mi almacén para llevarlo allá es toda una anécdota que ya la contaré en algún momento pero Gerardo ahí me dio la mano bastante después este chico de Coffee que es un generador de contenido muy entusiasta y un jugón también allí de Morelia me fue contactando con uno hasta que llegué donde Gerardo que fue quien me tendió la mano y me dio toda la facilidad en el caso para estar presentes como yo empezaba pues llegué solamente con ABA la marca esta alemana nada más y fue mi primera experiencia en una expo reunión feria como lo queramos llamar pasar de juegos de juegos de mesa ellos superaron las implicativas así que fue la primera experiencia y el primer lugar donde me abrieron las puertas luego estuve en Puebla organizado esto por Café un cliente también una tienda Café Misión exactamente Café Misión ahí en Puebla donde claro se sentía más densidad de gente porque el lugar era más pequeño pero ahí ya llegué con más que Oca Tranji Sacatruz y Mercurio salgaba maldito games y ahí fue que conocí a la gente de Draco y eso se de paso conocí el gusto de conocer a William y comenzaron los contactos y las conversaciones con la gente de Draco y luego y luego de aquella experiencia vino ya Monterrey La Conve que es una feria que tiene como target más bien al cosplay al anime al manga pero que por el volumen de gente porque va como 15 mil personas pues tome la decisión de estar presente ¿no? y después vino La Rage vino en Guadalajara esta feria que ya era más grande dos días ¿no? organizada por bueno el equipo de Pepe a través de la caravana y después de ese evento vino nuevamente una conve en marzo en Monterrey y luego de ello ya la la MEDXP ¿no? entonces sí han habido varios lugares donde he estado y eso como contexto a la respuesta a tu pregunta se ayudan absolutamente son esfuerzos muy importantes ¿no? yo sé que no son los primeros porque ya antes han habido otros esfuerzos yo estoy llegando acá en un momento en donde la mega es lo más elaborado que hay y que por el momento tiene la mayor convocatoria dirigida al target de juegos de mesa después aunque como dije en su momento yo creo que la Rage prácticamente la ha igualado la ha igualado y en el caso de Felu creo que el esfuerzo que hicieron ahí tanto Adrián como Gerardo y a ver hay que ser objetivo ¿no? me parece que ha sido superior a lo que se pueden haber visto con otras con otras expos en cuanto a convocatoria ¿no? en cuanto a convocatoria difusión esfuerzo o sea se ha notado el trabajo de estos dos chicos ¿no? Gerardo y Adrián de Morelia para la convocatoria a Feli y lo que logra hacer es que más gente se entere de la existencia de los juegos de mesa modernos ¿no? que no son pues divista monópolis lo que ya ya conocemos que están en una categoría diferente de de juego de mesa Sí queda claro que pues con lo que nos platicas estás bien sensible a esa evolución yo personalmente les platico que lo he notado igual o sea cada vez se ve más organización cada cada vez se ven esos esfuerzos mucho más enfocados y mucho más masificados como decías en cuanto a Expulsion en cuanto a la publicidad que se hace sobre todo en redes sociales muchos generadores de contenido hablan de ellos hacen en vivos hacen este pues diferentes resúmenes algunas cápsulas de entrevistas y pues de a poco se va haciendo del conocimiento de la gente todo este este ámbito de los juegos de mesa desde diferentes perspectivas ¿no? la gente que los vende la gente que los juega la gente que habla de ellos etcétera entonces si la transición de un año a otro yo la considero como muy sólida fuerte y eso entusiasma ¿no Joshua? ¿cómo ves? sí porque se van abriendo puertas al final del día como lo estábamos diciendo en otro podcast el hecho de que ya tengas una expo cerquita ya no te tienes que mover 3, 4, 5 horas eso pues te va acercando al hobby también y más si la tienes en tu ciudad pues órale entonces todos estos movimientos y el apoyo tanto de los expositores como de las tiendas como de los generadores de contenido todo eso pues va poniendo granito a granito y la verdad pues qué bueno ver crecer así a la comunidad a mí me da mucha mucha curiosidad de saber cuál es el cambio de perspectiva de José porque dice que ya aprendió un poquito del mercado mexicano nosotros pues tenemos nuestra idea del jugón mexicano pero José ¿tú cómo pensabas que era el jugón mexicano y cómo ves al jugón ahora? déjame complementar la pregunta José porque creo que tiene que ver y seguramente Omar estará de acuerdo que a veces se pierde de vista que esto es un negocio ¿no? y que pues no es solo jugar es comprarte los juegos para jugarlos o ir a lugares donde los puedes jugar entonces a veces eso se pierde de vista y empezamos a hablar de juegos y empezamos a hablar si está bueno o no empezamos a hablar si lo disfrutamos o no si va bien o no pero el crecimiento real se da con la socialización o sea con las reuniones para jugar por parte de los jugadores pero se da con la gente de negocios tú eres el que ve el dinero de todos nosotros puesto en la adquisición de juegos entonces creo que va por ahí la pregunta de Josh ¿qué tanto hemos madurado por ahí? ¿cómo nos comportamos como compradores José? bueno definitivamente el tema de los juegos party games los familiares hablamos por categorías es lo que ha ido marcando una clara diferencia esto se ve por los nueve movimientos básicamente de Mercurio ¿no? de la editorial esta española de Mercurio que saca muchos títulos en español ha tenido una curva de crecimiento clara y en este último despacho que llevó justamente días antes de la mega se disparó a niveles que han confirmado que hay una gran masa de gente que busca juegos familiares eso digamos es una primera conclusión o confirmación digo estoy hablando desde mi punto de vista de repente ustedes ya lo debieron siempre claro pero recuerden que para mí ha sido un aprendizaje ayudarme a validar algunas sospechas entre ellas el tema del familiar party games sin lugar a dudas se super confirma en el caso de juegos ya un poco más sofisticados que podríamos decir los euros en esta categoría de euros entre comillas avanzados si me ha parecido interesante que algo que ha tenido demanda obviamente no en cantidades de los familiares de los co-familiares pero recuerden que los precios de estos euros pesados son más altos es que mucha mucha gente ha preferido la versión deluxe de un juego por sobre una versión estándar siendo que cuesta más y siendo que en algunos casos es muy parecido yo hubiera pensado que iba que siempre la versión no deluxe iba a funcionar pues más que la otra y les voy a poner dos o tres ejemplos la primera es la del Ever el Ever de la edición coleccionista pues ha sido más requerida que el Ever del normal no digo que se haya comprado más pero tomando en cuenta el precio pues y según la proporción que yo hubiera esperado se ha vendido bien ¿no? o se ha demandado de hecho se agota y aún así lo piden a pesar del precio después otro juego que es y de hecho este juego es para dos personas que es el Ratlans que muchos han preferido la versión deluxe que cuesta como 700 pesos más creo y la diferencia es que claro es cierto trae una caja que es casi cuatro veces más grande trae piezas de baquelita ¿no? como de como esta pieza de dominó ¿no? ajá y tapetes pero la mecánica y cantidad de componentes es la misma excepto la del tapete que efectivamente es muy bonito o sea es verdaderamente de luz y el tercer ejemplo es lo que pasó con el Weapon Wars que sacamos una edición limitada con Carlos David de Weapon Wars que la vendimos casi en 200 pesos más de lo que cuesta el juego y y se agotó se agotó bueno se agotó ahí en la mega porque solamente lo llevamos como para la mega también es cierto que sacamos solamente 50 unidades y que realmente la idea de Carlos David de la caja tipo máquina de arcade ¿no? de Pimbor estas antiguas de los años 80's pues súper bien ¿no? con un arte distinto y se le pusieron cartas promo una de esas cartas me pareció espectacular que era la carta que hacía referencia al Dodos me pareció buenísima una muy buena carta y que los corazones eran fueron impresos en 3D eran unos unos corazones tridimensionales pero como si tuvieran una cubierta tipo churrigueresco barroco rococón una cosa así ok ok y se vendió o sea llamó la atención a pesar del precio siendo que el contenido era literalmente muy parecido ¿no? eso si me si me llama la atención ¿no? entonces la consolidación del interés de la gente por los juegos party games juegos que cuestan menos de 600 pesos y en el caso de los euros pues no vi muchos cambios en realidad el gusto se mantiene pero cuando viene una versión deluxe como que aumenta el deseo de tenerlo verso la versión tradicional por más que el precio sea mayor ¿ya? eso es lo que lo que estaría notando si pues esa clase de cosas son las que me han llamado la atención y las puedo las puedo aumentar abiertamente y respecto a que esto es un negocio como mencionabas si por supuesto es un negocio aunque siempre la idea es tratar de superar el tema transaccional que no sea solamente un tema de dame el dinero y yo te doy algo a cambio que pretende ser de buena calidad sino ve un poco más atrás que es lo que hay en esa transacción fría que se pueda ver que es lo que va a significar para la unión del grupo la socialización en el caso de los niños que mejoren su tema cognitivo y que finalmente pues el dinero que nos ingresa sirve para poder seguir ampliando el portafolio y por tanto se sigue beneficiando a la comunidad entonces se convierte en un círculo virtuoso ¿no? o sea en una en un claro yo recibo pero por supuesto es para no solamente pagar las cuentas sino para mejorar el portafolio que eso va a suceder para para navidad y lo van a ver cuando lleguen nuestras cosas para para noviembre aproximadamente entonces estamos trayendo más categorías más tipos de juegos etcétera Ernesto tienes la razón como primer punto es bien importante lo que acabas de mencionar porque está bien claro que cuando tú vas a la expo y vas con un expositor así sea una tienda que en el estricto sentido se ve la parte fría como lo comentabas tú de dejar tu lana para llevarte un juego pues hay una capa bien cálida que es la de la atención de los chavos que están ahí el sugerirte juegos el preguntarte cuál es la intención que estás buscando para tener un juego explicártelo e incluso sentarte a jugarlo ¿no? entonces eso pues es muy diferente eso hace la experiencia completamente redondita para los que van a una expo lo que falta es tiempo para poder ver todos los juegos que hay y visitar a todos los a todos los stands entonces sí estoy completamente de acuerdo con eso esta parte lúdica de las expos y de esos eventos es maravillosa por eso siempre no nos cansamos de invitarlos para que puedan asistir y la otra parte y primera que comentabas acerca de las versiones un poquito más de lujo o con componentes premium yo tengo una idea que pudiera acercarse a una posible respuesta de eso de por sí el juego por el idioma es mucho más caro cuando lo compras en español nuestra cercanía con Estados Unidos y con reteles muy grandes que traen los juegos siendo en inglés los puedes adquirir en precios bastante competitivos entonces brincar de un idioma a otro ya significa pues a lo mejor hasta doblarle el costo doblar el precio sin embargo el diferencial que hay entre las versiones retail y las versiones deluxe creo que es un gap mucho más grande en versiones en inglés o en retailers extranjeros que en las traducciones es decir ahorita que mencionabas Everdell el brinco que hay entre las dos versiones creo que no es tanto en el idioma español y yo me he encontrado algunos donde eso exactamente es lo que pasa entonces aquí en México somos coleccionistas y somos muy de buscar esa parte única tú hablabas acerca del Weapon Wars enviamos un abrazote a Carlos y efectivamente la maquinita estaba padrísimo entonces tú la veías como un souvenir como algo de coleccionista sí es hermoso sí lindísima entonces pues aquí en México o lo queremos o lo queremos ¿no? traspolando estos otros negocios siempre andamos buscando cuando vamos por cervezas y te regalan una hielera por 50 siempre es más te la compras ¿no? o sea ese tipo de promocionales jalan muchísimo entonces sí somos en en nuestra cultura creo yo salvo lo que opinen Omar y y Josh somos muy dados a buscar ese ese plus ¿no? esa cosita adicional aparte yo creo que si son juegos ya de un tamaño o sea Everdell tiene su tamaño ¿no? de ser un juego un poquito ya por arriba de los paris como decía José por muchos entonces como que ya tienen su público especializado que saben que busca o ese juego o una versión ya un poquito más pues agregándole tantito ¿no? que se ponga un poquito mucho mejor entonces sí eso está padre digo José debe tener bien bien conocido o estructurado sus bandas de de público que que prefiere los juegos en función del del precio entonces dentro de esa banda de los juegos caros si el diferencial no es demasiado pues ya ¿qué te cuesta ponerle no sé 500 700 mil pesos más por una versión que te da la mejor expansión es que te da inserto que te da algo adicional o componentes premium ¿cómo ves Jorge? no pues tan solo lo podemos ver en varios juegos en español que como salen un poquito más tarde aprovechan y ya salen pero con las promos incluidas ¿no? o alguna expansióncita y luego hay una y luego más porque una amiga se lo compró recientemente y híjole le salió más barato de lo que a mí me salió conseguir el juego más la expansión pero bueno también también son esos beneficios que luego tienen las ediciones en español y como ves es el plus ¿no? dices híjole pues por unos 300 veces más pero trae esta promo pero trae los meeples con cuernitos en vez de los meeples normales y ahí va sumando bonito más bonito para convencerte y pues sí son esos diferenciadores te acaban llenando el ojo y vaciando la cartera sí eso aprovecho por ejemplo en el caso de de Istambul la versión en español pues pues sí es una big box ¿no? Citosis que es este juego ¿no? también así de más de biología trae expansión ese ese José perdón que te interrumpa es un excelente juego aquí no me he cansado de recomendarlo y yo estudié nada de armarlo o sea de comprarme la edición base y luego pedirme la la expansióncita y algunos componentes que había por ahí y de repente me encontré la sorpresa de que pues llegó ya la traducción de este editorial ¿cómo se llama? ese es de ah tú lo trajiste ¿no? bueno el Citosis y viene todo o sea ya viene el pack completito de todo lo que lleva el juego entonces de Genius y los edita bueno son varios o sea te pide virus periódico etcétera bueno son de más que oca pero más que oca suele meterles este componentes nuevos por ejemplo este campeón de Midgard o Champions of Midgard ya trae también componentes más bonitos ¿no? y algunos y expansiones también incluidas Mystic Bay también me parece que incluida es que más que lo por ejemplo trae varias versiones que son tipo Big Books que traen ya las expansiones incluidas por ejemplo eso es ojo porque digo aprovechando que estás aquí tú tienes comunicación y contacto con con la gente de marketing de las editoriales o la gente comercial nosotros siempre aquí nos hemos quejado entre comillas del diferencial de precio que hay entre las ediciones en español y los juegos en inglés las ediciones en inglés nos parece mucho aunque sabemos a lo que se debe hay razones bien claras para ello pero si es un plus el hecho de que traigan esos add-ons el hecho de que traigan ya una expansión que ya vengan armados como Big Box etcétera si los hace mucho más atractivos entonces creo que es una intención bien atinada el que tengan un poquito más de carnita ya cuando llegan no solo traducidos sino mejorados ¿no? Sí suelen traer otras cositas varios suelen traer otras cositas pero ¿sabes qué Mario? yo la mayoría de versiones no llegan a costar el doble sino que a lo mucho 50% más por ahí a lo mucho generalmente va entre 20 30% más a versiones en español no hay que sea muchísimo más alto el precio quizás se invita a la cerda el porcentaje podría aumentar un poquito el grifo pero pero en general no llega a ser el doble ¿ah? Sí yo lo decía como excepción me ha llegado a pasar en algunos juegos no tan del mainstream y luego son difíciles de conseguir las ediciones en en español maldito games era de los que me me hacía ver ese porcentaje mucho más grande porque las versiones en inglés tienen un precio bastante accesible de todos sus juegos y las traducciones de repente para mí que empezaba hace 3 años 2 años eran precios irreales ¿no? pero eso también obedecía un poquito a la escasez obviamente había no había una reedición de repente empiezan a salir las copias ya precios más competitivos entonces sí no es un diferencial en algunas etapas o en algunas épocas tan grande yo tengo una preguntita hablando ya ahorita de pues lo diferente que es trabajar con una editorial u otra en cuanto a precio o demás no sé si José qué tanto nos puedas revelar así como para que entendamos cuál es el proceso para que un jueguito pueda llegar aquí a México eso está bueno a las editoriales europeas te refieres sí 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 vamos a suponer que X juego sale es muy popular lo quieren traer acá a México y qué tanto tiene que pasar porque luego no entendemos qué tan complejo cuántas cuántos escalones tiene que cruzar un jueguito para que pueda estar en nuestras manos en español es que sabes qué José déjame también meter mi cuchara ahí en la pregunta por lo menos yo particularmente que me he movido en algunas tiendas gente que conozco generados de contenido etcétera cuando se habla de algún juego a veces sale el comentario ojalá venga en español y por ahí alguien dice ah sí me enteré que debí lo va a tener o maldito games o quien tú me digas e inmediatamente viene ahí la notita al margen pues hay que preguntarle a José a ver cuándo lo trae y es que tú ya te hiciste una figura tú ya eres un rockstar porque eres quien nos ha acercado los juegos en español entonces lo que está ahorita haciendo Josh de preguntarte cuál es ese proceso tiene una razón de ser tú eres así como nuestra nuestra estampita la que a veces elevamos nuestras oraciones lúdicas para que puedan traer esa copia en español o traer ese juego en español va por ahí la intención José claro sí mira yo yo hubiera pensado responder que a veces tiene que pasar un año o dos como regla pero creo que cada vez los tiempos se suelen se suelen acordar se suelen acortar perdón porque ya las editoriales de Pueblo Maldito Games ya tiene una relación con alguna editorial en inglés y llegan a acordar mira en el momento que saques esto pues prácticamente al mismo tiempo vamos a sacar nuestra versión en español y te digo por ejemplo hay esta expansión de Sleeping Gods por ejemplo estoy dando un ejemplo que es Marías Malditas Sleeping Gods si es un juego del año 2021 que Maldito Games ha comenzado a sacar este año si no me equivoco pero Sleeping Gods Mareas Malditas es un juego que ha salido en inglés si no me equivoco este mismo este mismo año y y ya lo tiene Maldito Games también en español entonces ya creo que hoy en día no 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 se puede asegurar exactamente en qué momento cuánto tiempo va a tardar a ver no sé Más que Oca si saca juegos bastante antiguos saca bastante antiguos pero sólidos en mecánicas pero los tiempos que a veces están acortando a veces pueden pasar meses solamente y ya están saliendo las opciones en español sí luego Más que Oca me ha sorprendido que agarra juegos que ya están descontinuados en inglés y de repente los empieza a poner en el mercado otra vez pero la edición en inglés ya está más que muerta ahora sí que le hace honor a su nombre Más que Oca agarra jueguitos que las ediciones están más que muertas los precios son buenos incluso o sea tú a lo mejor ya estás esperando alguna copia por ahí perdida en inglés a alto precio y de repente te llega a precios muy competitivos es buena editorial esa sí wey ellos han revivido además este Network Games hace pues unos cuantos años dos o tres años recién han revivido esto de los Word Games de cartón y están trabajando muy armamente en varios títulos que tienen mejor calidad de lo que sacaba de repente versiones de GMT que sacaba mucho ese tipo de juegos y los sacan en calidades superiores como Holland 44 o Einstein etc son juegos en calidad están muy bien oye José y ustedes cómo deciden qué juego traer hace en un estudio de mercado que me imagino pero ya tienen algunas editoriales así en mira algunos títulos desde que se anuncian en inglés cómo cómo es ese proceso de decisión si quieres hacerlo más general o si quieres dar algún ejemplo de algún jueguito mira para ser sinceros o sea frente a la editorial no tenemos mucho poder de decisión o sea es lo que la editorial decidió sacar y y hay un grupo de juegos que nos tenemos que guiar por cómo está sonando el juego o sea qué tanto está siendo orgullido el juego del recado español y en función de eso pues tratamos de de tomar tantas copias como podemos ese es un un grupo de juegos por ejemplo el Ark Nova o el Wingspan pero después hay otros juegos que cuando vamos a las ferias por ejemplo a la feria de Nuremberg o a la DS vemos que podrían funcionar y lo que hacemos es localizarlos para para tenerlos nosotros los juegos que ya existían en inglés o alemán y le ponemos nuestro nuestro sello algo parecido algo así salió pasó con virus hace muchos años atrás que logramos localizarlo para para Perú ¿no? y pero más que títulos lo que tratamos de cubrir son las categorías ¿no? y pero compramos de manera proporcional a cómo vemos el mercado por ejemplo lo que más traemos es la categoría familiar y dentro de la familiar lo que más se trae es mercurio en la de euros pues lo que más traemos es maldito games y también un poco de más que oca y así nos repartimos pero ya tenemos algunas proporciones predefinidas que tratamos de cubrir con cantidad de juegos y en función también del presupuesto en dinero que se tiene y la expectativa de venta ¿no? cuando la primera entrevista pues teníamos que casi 30 menos de 30 clientes pero hoy en día tenemos más de 100 entonces claro la proporción de categorías se mantiene pero la cantidad de unidades por cada categoría sí ha cambiado o sea la cantidad de títulos por cada categoría sí ha cambiado ahora traemos mucho más títulos en familiar incluso en cuaseuros y Fatim más bien nos hemos aguantado un poco ya 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 más que nada mis preguntas van por el hecho de que luego aquí a uno como mortal que está acostumbrado a nada más extender la mano agarrar el juego y que te desfalquen del dinero este luego es muy sencillo para nosotros decir ah pues ¿por qué no llegas y ya está en tal lado? ah que no sé qué pero luego se nos va esos detallitos de la demanda de saber exactamente qué tanto se va a mover en el mercado entonces es muy interesante saber ahora sí que tu perspectiva tras bambalinas ¿no? sí fíjate yo 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 te voy a poner un ejemplo lo que decía Josh es cierto siempre siempre nos puede tocar la puerta alguien que pide un título que que nunca nadie lo ha pedido que casi nadie lo conoce y y desean que lo traigan ¿no? entonces este es un poco difícil sortear ese ese deseo porque finalmente sí podríamos acceder al juego ¿no? pero lo hemos hecho de hecho hay un caso de este libro juego de Macioca que es de hombre lobo que lo pidió una sola persona y lo trajimos para esta persona que lo terminó comprando en el duende se llama Pablo el chico ¿no? voy a empezar a hacer mi lista de deseos ya me abriste la puerta y yo me paso con sillón y todo o sea sí sí o sea si se nos ha presentado esos casos tratamos de atender si es que podemos en ese caso preguntamos había esto nadie más nos lo había pedido pero lo trajimos igual se vendió todo bueno tampoco trajimos mucho literalmente trajimos 10 unidades pero tenemos pues una persona pues que quedó contenta ¿no? si ya se vendieron los otros 10 pues ya tienes a 10 personas fíjate ahí yo te iba a externar aprovechando el comentario que hacía Josh iba a poner la queja porque pues yo me hice del Frostpunk y yo vi muchas unidades de Frostpunk pero del juego base cuando pregunté de las expansiones o la expansión que estaba pasada en cárcel etcétera pues nadie la trajo y luego luego piensas pues es que José no la trajo entonces pues cómo me traes un juego sin expansión sí bueno a ver sí Frostpunk fue un caso porque había la expansión que no había en stock y ahora tampoco está en stock allá en España Everdel tampoco está en stock Viticulture por ejemplo que es el juego base recién ha habido stock ahora en febrero o sea cuando yo empecé operaciones no había Viticulture en el palito de ellos y recién no sé habrá llegado de diciembre y enero probablemente y recién ahí tú hay que agarrar lo que pude y eso fue lo que traje y que me está aguantando la ventaja ahorita en estos días pero también voy a traer ya una reposición para las fiestas que lleve en noviembre pero sí es que dependemos como dije hace unos minutos o sea es que dependemos de las editoriales ahí sí poco poco poder de decisión tenemos le podemos decir oye ¿por qué no traes esta cosa? o ¿por qué no la vienes acá? y les doy una primicia océanos de papel ¿has escuchado ese juego? océanos de papel de Trangis sí me suena me suena ese juego por ejemplo no se va a poder vender ahí fuera de España entonces no lo tenemos ya disponible para acá te arranco ¿lo limitaron entonces? no por cuestiones de territorialidad seguramente entre la casa editorial o los autores no tienen prohibido sacarlo de España o sea no no lo pueden importar desde España salvo que me imagino que porque alguien se vaya a Madrid y entre a un a una tienda de juegos de mesa y se compre ahí sí no hay problema pero un tema de importación no se puede no ya José no me maltrates así ya estoy muy muy lastimado con el Point Salad de Pokémon ya y saber que hay otros más no ya sí bueno pasa como en las películas ¿no? en Netflix hay películas que no podemos ver en Sudamérica o se puede ver en México pero no se puede ver en Chile y es que los juegos hay cosas parecidas ¿no? Marvel acá tiene un distribuidor y si traes un juego si es que no pasa por ello pues no lo puedes importar tú y pasa eso claro con las licencias es un poquito más entendible con los juegos sí me da mucha curiosidad saber por qué razón ¿no? quién sabe si las licencias se llega a entender un juego no sé pero bueno José anótame por favor hay una una expansión de Frostlander de Frostpunk cuando hayan visto sí ahí mueve tus influencias no es que cuando lo traiga van a llegar 200 entonces no lo voy a encontrar pero si puede ser una de esas joyas que te encuentras por ahí en un cajón de alguien este róbatela o la vendes ¿no? es que es bien difícil de conseguir esa en español sí este oye mira que lo estoy viendo disponible acá acabo de entrar de pura curiosidad ¿verdad? ya lo escucharon aquí en Primicia ya está disponible parece es culpa de José en este momento José se está comprometiendo a traer 500 copias ¿ya liberó? no, no mira y para que vean que es cierto mira a mí lo voy a mandar a alguien para que vean que sea verdad no, no fue falsa alarma perdón ok no, mira ahí dice claramente no hay suficiente esto o sea en realidad es que no está no está disponible es que pusiste 300 nada más pon uno pues es para mí pon uno no, ni siquiera puse de hecho no puse cantidad pero no no, no está ahí dice no ahí eso se pasa el proslater no pasa ajá habrá que estarlo ahí ahí cazando sí y luego también es lo que lo que se nos va ¿no? o sea asumimos como que ustedes los distribuidores inclusive hasta se se guardan juegos ¿no? para irlo soltando de poquito en poquito y demás cuando en realidad también sufren lo mismo que nosotros simplemente no hay stock sí no, simplemente no no hay stock nosotros no tenemos esa política no podría hablar por el resto de editoriales o de importadores pero nosotros por ejemplo llegamos a la mega sin sin morada maldita o sea bueno llevamos una de demo y dos juegos o sea fuimos con tres unidades ¿no? fuimos sin guarropi fuimos sin un animo party fuimos sin mixit sin nifunifan sin winxpanasia o sea a la prioridad la tienen las tiendas ¿no? si se nos acaba el stock con las tiendas pues ya está de hecho nosotros tenemos ya saben nuestra propia tienda online juegos sin pausa y si juegos sin pausa se queda sin stock porque las tiendas lo compraron pues ya está mala suerte para juegos sin pausa ¿no? no nos no nos guardamos eso bueno al menos la política es así ahorita no tenemos planes de cambiar y si la editorial no lo tiene en stock pues no lo podemos ofrecer pero si suelo informar ¿no? esto que acabo de comentar por ejemplo de la expansión de Prospank lo he informado después hay juegos que Mercurio ha descatalogado y ya lo he informado a varias tiendas Warropik por ejemplo que ha sido un absoluto éxito los Mercurio me han pedido disculpas pero la reserva que había hecho yo en mayo me la quitaron ya está no la tengo ya y no hay Warropik para México hasta no sé marzo seguramente claro oye yo quería hacerte un comentario José no sé realmente qué tan qué tanta validez o si pueda carecer de algún tipo de soporte pero tú comentabas que parte de esa mezcla de portafolio que ustedes planean para importar para traer viene también de cómo se están moviendo por allá o qué tan exitosos son los juegos en España y lo puedo entender porque es la referencia en cuanto al origen de donde los están haciendo publicando y también por la similitud del idioma pero es un hecho que aquí muchísimos de nosotros nuestro pues nuestra vara con la que medimos es el éxito de los juegos en Estados Unidos entonces si un juego para nosotros se nos hace atractivo lo vamos a buscar en tiendas locales o lo vamos a pedir en retailers o en Amazon y nos vamos a hacer de esa copia en inglés pero si lo queremos en español vamos a tener que esperar a que lo editen y ustedes lo traigan y eso es mucha diferencia en tiempo a que sea exitoso en España un juego yo me he encontrado con que hay ediciones en español antes de que en España se enteren que ese juego es bueno cuando en el mercado norteamericano de habla inglesa ya es un hecho que es un juego exitoso entonces qué se puede hacer ahí es decir nosotros entiendo que nada pero a lo mejor a ustedes les sirve por ahí el comentario porque por lo menos un buen porcentaje de nosotros los que jugamos y de la gente con la que interactuamos lo hace de esa manera o sea primero volteamos y estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos incluso en Europa en habla inglesa y después por ahí nos enteramos de lo que les llega a los españoles o de lo que están haciendo los españoles nosotros damos por válido el éxito de un juego o nos gusta un juego incluso antes de que lo traduzcan por ahí va el comentario José sí sin embargo pienso que todavía la cantidad de jugones especializados no es tan grande todavía o sea sí lo sabe pero sigue siendo muy muy nicho o sea digamos la cantidad de jugadores que tienen tu conocimiento el de Josh David Tomoni no sé fuera del tablero o sea Jorge no sé Oliver para dar algunos ejemplos ¿no? de jugadores que además son generadores todavía no es que sean muchísimos ¿no? y y entonces la gran masa no se guía necesariamente de Estados Unidos todavía incluso para los juegos es una referencia pero no 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 es que marque la decisión o sea sí influye pero no es tan decisivo no es tan decisivo y no necesariamente es la la parte más gruesa de la en la pirámide de de juegos que se vende ¿no? sí es una banda muy muy todavía y pero suele pasar así ¿no? o sea es usual que los especializados sean siempre los menos y las mayorías sean los que juegan otro tipo de juego o se dejan guiar por lo que está pasando en España y sin embargo pues de repente tú los miras y dices oye pero ese juego que aparece como una gran novedad en español ya se ha jugado o sea ya salió hace tiempo ¿no? sí yo espero hacerte esta pregunta cada año que nos visites porque siempre te vamos a invitar esa es tu casa ya ya en la primera ocasión que estuviste por ahí más o menos yo preguntaba lo mismo y además tomo como un cumplido eso de jugón especializado es la primera medalla que alguien me cuelga oficialmente gracias José pero bueno siempre está uno a la expectativa de ser sorprendido ¿no? y ya ha sucedido mira por ejemplo hay un juego que se llama La Granja no sé si lo han escuchado uy sí dime la edición en español de la granja por ejemplo yo no lo he jugado pero es un juego del año 2014 más o menos o sea hace 10 años y Maldito Games acaba de lanzar bueno hace algún las semanas o bueno este año una versión deluxe de La Granja que es básicamente La Granja con un componente más más bonito ¿no? pero pues con un arte más bonito con una que otra expansión sí sí no entonces pues ya vemos o sea de repente va a haber mucha gente que dice ah sí pues sí se puede o no pero no saben que es tan antiguo y Maldito Games lo está sacando ahorita de hecho es lo que lo que estoy trayendo que va a llegar para el gobierno un juego que tiene buen puntaje en la BGG su buen juego muchos comentarios bien ubicado en el ranking general en el de estrategia también o sea no hay en la categoría en la subcategoría de estrategia de la BGG y ese es un juego antiguo que recién está apareciendo en versión deluxe compañero sí si están escuchando este podcast este aquí abajito en la descripción Omar va a poner mi número de cuenta por si gustan hacer apoyo para poder conseguir antes pondría el mío por mí por mí sí sí le van a dar dinero para qué a Josh para poder conseguir la granja no va a llegar va a llegar es el tipo de sorpresas que nos gusta de repente recibir porque sobre todo en juegos que como dices tú son son de nicho a lo mejor no de culto pero sí de nicho este uno está uno está esperándolos digo la dependencia del idioma en juegos donde tienes texto en las cartas o en las losetas es bien bien importante para muchos jugadores incluso para para seguir con la parte de de enseñar pues si estás pasando o estás haciendo que un jugador cada vez se haga más más hábil en juegos un poquito más complejos pues a veces la dependencia del idioma es otro obstáculo más a derribar entonces si necesitamos más juegos de ese tipo y no me voy a cansar de de pedirle a todos los involucrados este algo así y son copias que voy a un rapidísimo ¿no Josh? a veces te voy a decir porque porque me emociona porque ese juego fue un kickstarter lo saca Word and Dice pero obviamente las copias que van a llegar en inglés son reventa pues del del kickstarter en su gran mayoría obviamente Word and Dice va a sacar la edición de venta pero va a estar limitada y maldito games está sacándolo con casi todo lo que viene ahorita porque estoy de chismoso ya babeando este ok mi cartera ya se fue del cuarto y lo va a sacar con casi todo lo que viene en la versión kickstarter entonces es ese plus que dice José luego que podemos encontrar en estas ediciones en español obviamente supongo que no va a venir con las moneditas de metal pero si José me dice que ya agitó la caja y suena metálico pues ya me emociono más si buenísimo mira otro ejemplo que te pongo es el de Carnegie este me parece que las cosas adicionales que trae el kickstarter más losetas y etcétera el único idioma que los va a tener disponible a la venta va a ser en español porque ni en inglés va a haber ese pack que se va a vender como una expansión entonces y creo que también lo tiene maldito entonces este quiere decir que están haciendo las cosas bien maldito games lo único que les pedimos es que tengan stock para México es lo único por primera vez estamos trayendo también la expansión de de Carnegie o sea también también estamos trayendo la expansión estamos trayendo la reposición de Carnegie porque si se se movió se movió bien el juego y además la expansión del juego como si acaso buenísimo buenísimo si sería sería un lujo poder tener todo el catálogo el portafolio de maldito games aquí yo te aseguro que se van rapidísimo o sea que hay gente que se pelea por ello y si no Mario se compromete a comprar todo no todo pero si una buena parte me hacen falta muchísimo te digo sobre todo los que tienen dependencia del idioma y que ya compré los juegos base en español pues necesitas tener lo demás entonces por ahí va la cosa y la solicitud oye José tienen en puerta y a ver si puedes adelantarnos algo hacer acuerdos para poder traer juegos de otras editoriales además de las que tienen bueno hemos comenzado a traer de Korean Board Games pero más de corte familiar o sea a ver como hemos confirmado en todo caso el interés por juegos familiares hemos comenzado a traer este juego Topito por ejemplo que ya viene con nuestro sello además el de Korean Board Games y ahora para fin de año traemos otro de Korean Board Games también con nuestro sello o sea localizado ya por Mar Lúdico que se llama Coffee Rush también y nosotros hemos Lucky Duck si lo ubican ¿verdad? no ahí si me estás agarrando es una editorial polaca que es la que creo además vende ah Lucky Duck si ya es el de Destiny's si no me equivoco si entre otros con ellos estamos trayendo también algunos juegos y que se vienen para para noviembre diciembre y con este Amigo Spiele con Amigo Spiele es esta marca alemana que también la ubican creo si con Amigo Spiele si tenemos varios varios títulos como Tomaseis por ejemplo Speed Caps Haligali y ahora vamos a traer uno de Richard Garfield además que que ya existía antes que se llama Héroes de Terión se llamaba ahora se llama Héroes y Dados es un juego muy sencillo muy muy sencillo de Richard Garfield que estamos trayendo con este editorial o sea si podemos trabajar con otros editoriales pero de manera localizada de manera localizada lo que pasa es que ya varias editoriales con las que trabajamos desde mucho tiempo en Perú acá ya tienen representantes Asmodee es una de ellas ok ya Asmodee pues no podemos hacer nada simplemente o sea Asmodee ya ya hay una bueno ya hay dos que la están trayendo aparte se puede comprar desde Estados Unidos un uso castellano español de Chile también se puede traer entonces pues no nosotros como Marrúdicos no importamos nada pero si estamos trayendo con otras editoriales algunos juegos muy puntuales o sea no como Mercurio que manejamos ya como 60 títulos o Malito Games que creo que son como 150 o Ava como 80 o sea muy muy puntuales con otras editoriales si pues ya me tienes aquí buscando este que tiene Korean Board Games porque soy bien y no me quiero ir sin pedir un juego al tío Marlúdico entonces ya que lo traigan o no pues es diferente pero este topito lo sacamos recién en la Mega lo estrenamos en la Mega en Morile también y ha gustado mucho y claro la gente no lo conoce pues hay que sacar la mesa para que lo conozcan y una vez que lo conocen pues se dan cuenta vaya pues si lo tengo que tener de minuto por lo menos desde el punto de vista así familiar de reunión rápida ¿no? si y aparte muy llamativo en mesa la verdad si pasé por ahí cuando lo estaban jugando y si se ve muy bonito si les gusta ese estilo de juegos así como Jenga Meeple Circus Animal sobre Animal creo que es un jueguito al que le tienen que echar el ojo está coqueto tiene temática bonita buenos componentes sencillito familiar cumple su función seguro oye José adelántanos algunos títulos por ahí que traigas en esta nueva en este nuevo envío para el fin de año que no tenías hasta este momento para poder ir haciendo un poquito de sobarnos las manos y antojarnos y preparar la cartera para lo que va a llegar a ver bueno como les había dicho lo que puedo recordar va a venir la la reposición de Frostpack de Sleeping Gods Marías Malditas su expansión después Malt MGMT no sé si lo han visto este juego uy juegazo claro si este juego también se viene Circo Maldito Caldera esos son de Maldito Games Animal y Malia también está viniendo después este ah este juego no depende mucho del idioma pero es un juego recontra de hecho se agotó que es el Jodes Naturalis ok uy este jueguito está muy bonito es el de cartas de colores pero aparte está con foil dorado y toda la cosa viene una latita pues sí es un jueguito bien interesante después estamos trayendo Secretos de las Casas este juego de Doom Duna oh ya ah ok bien 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 sí ese lo estamos trayendo Secretos de las Secretos de las Casas House Secret que es un juego que a ver tampoco hay que sea nuevo porque fue sacado creo que en el 2000 bueno hace como un par de años pero pues lo traemos en su versión en español estamos volviendo a traer el Living Forest que se había agotado y su expansión también Kodama expansión de Living Forest Kodama el Everdale Coleccionista regresa también que está agotado el Everdale Pillbook pero la edición coleccionista también estamos trayendo ahora tienes que traer las expansiones en edición coleccionista para los que compramos el base coleccionista entonces ahí este bueno ahí ahí está el Next Inbox el Next Inbox de Wingspan también lo estamos trayendo esta caja para colocar todos los o sea el base las tres expansiones de Wingspan también está tienes que guardarme una caja ahí José por favor que se caiga de la paleta y llegue a tus manos y ya ya tiene cliente ahí con George te invito cena de tacos como por un mes no sé no 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 pero qué bueno que me dices porque sí es algo que estoy esperando es bien difícil de conseguir pero está está llegando después reposición de Kubits que también está prácticamente agotado reposiciones de todas las expansiones de todas las expansiones de Ares y de Transforming Maps o sea el normal y el Ares con sus propias expansiones también expansión de fábricas fantásticas ok que no habíamos traído pero primero íbamos a traer una de las expansiones que es Manufacciones ese fue otro ejemplo que en la edición en español venían las promos bien difíciles de conseguir en inglés esta expansión trae promo además que bueno que lo mencionas así es el juego base trae promos y esta expansión también trae promos también trae promos ah Gran Motel Austria que también se superabotó también lo estamos trayendo joyísima a ver si ya me animo y lo consigo ah y también bueno este juego ya lo habéis visto en inglés pero lo estamos trayendo en español que es el Flamecraft ok si este también lo estamos trayendo después bueno MyShelfie en reposición en reposición Ratlans se había agotado la versión de Lux ¿no? y ahora lo estamos lo estamos volviendo a traer la versión la versión la versión de Lux de Ratlans T-Layton también porque ya está por agotarse también estamos traiendo T-K-E-I-O T-K-E-I-O estamos trayéndolo ¿te va a llegar la Big Box? perdón ¿te va a llegar la edición esa de la cajotota? si es la edición muy viva es la leyenda del ilusionismo o sea es la caja enorme buenísimo ok también estamos trayendo Tapestry y su expansión Fantasías y Futuros ese no ok no 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 tienes problemas Mario tienes problemas ok ok bueno son varios son como en novedades malditos me parece que van a ser como 25 30 novedades y en total cerca de pues 50 60 títulos estamos trayendo bueno 60 pues son reposiciones básicamente ¿no? claro yo ahí ya ya tengo una una petición a ver si en algún momento se va a cumplir pero ya bien que Corea Corea Board Games trae Proyecto L y la verdad Proyecto L es un jueguito sencillito de este familiar son hasta yo lo diría lo único triste de ese jueguito es que la portada no le ayuda en lo absoluto pero es un jueguito de Tetris con creación de motor muy ligero que la verdad está muy bonito y si lo traen con expansión pues yo soy feliz es una portada muy bella Josh o sea no si pero estás de acuerdo que entre eso y la portadita de Everdell pues te vas por Everdell ah por supuesto por supuesto no pero Project L si es un juego a mí se me ha antojado toda la vida pero lo hace ver más serio de lo que el juego es realmente ese juego lo tiene ese sale por APODE me parece también o sea Corea Board Games me parece que saca la versión coreana pero ah ok sí sí pero creo que le pertenece a casi seguro que le pertenece a Model no lo escuchaste pero se rompió el corazón sí lo más seguro es que sea a Model que más lo mueva ok pues bueno que ya pudimos hacer el listado de lo que nos va a traer Santa Claus insisto tú te convertiste en una figura bien importante José porque todos volteamos y preguntamos por José cuándo va a traer tal o cual juego eres una una puerta bien bien grande y importante para para mantener la expectativa de los antojos que se nos van dando por acá entonces pues siempre se te agradece ese esfuerzo a ti y a todo el equipo de Mar Lúdico siempre se les tiene un buen aprecio y buena estima no solamente por eso sino también por el sideline que están llevando a cabo con todo ese aporte en diferentes frentes para que este mundo lúdico crezca siempre siempre está ahí el agradecimiento cuál es la expectativa José digo también sabemos que has estado en eventos más chiquitos en algunas tiendas haciendo algunas activaciones algunos impulsos eso no lo has dejado de hacer eventualmente te podemos ver en alguna tienda de vez en vez y bueno este domingo vamos a estar en el duende igual el duende va a estar atendiendo vamos a estar haciendo demos de cabra montezas capitán bacon y topito justamente justo de esos tres esos tres juegos estamos haciendo pero como ya se le informaron las tiendas pues las tiendas tienen carta libre para solicitarnos la visita de nuestro board game evangelist de nuestro evangelizador de juego de mesa y poder explicar los juegos que pues que se necesiten que necesitan ser explicados o jugados para que para que su propio cliente lo vaya lo vaya conociendo pero eso que se ha ayudado mucho al conocimiento de algunos títulos y sí también y que la gente entienda que es un trabajo en conjunto o sea nosotros ahorita te estamos diciendo ah sí trae tal y trae tal pero eso no quiere decir que vayan a marludico.com y ahí lo puedan comprar ¿no? como tú lo mencionas está juego sin pausa pero también te dejas muy en claro que la prioridad son las tiendas entonces también si por alguna razón no pueden contactarte a ti o les da pena o miedo o no sé porque luego José a lo mejor lo toman como una persona muy enojona no te creas José para nada siempre te veo con una sonrisa no pero también si ustedes van y se lo piden a la tienda la tienda también es un portavoz para que vayan en la página en la página de marludico.mx que es la página mexicana ahí hay una parte que dice canales y ahí pueden encontrar varias tiendas a las cuales pueden acudir a comprar el juego o consultar de hecho juego sin pausa no está ahí ok ok juego sin pausa no está pero están pues las tiendas que ustedes ya conocen está Raven Falls está este Cucará de Puebla está El Duende está Valkiria de Querétaro de lo que me estoy acordando está Santuario Geeky Store pues hay 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 varias tiendas está Quantum también Quantum Sino compra sobre todo los de Cuernavaca ¿no? compra juego sebo generalmente o sea hay varios son 13, 6, 9, 12 creo que son como 12 o 15 tiendas que están ahí que son una parte de toda la clientela que tenemos y si ustedes nos escriben diciendo oye estoy en Chiapas estoy en San Luis de Potosí en este lugar le podemos dirigir con la tienda más más cercana y de hecho cuando a veces me piden títulos particulares nosotros con los clientes con las tiendas tenemos una lista de difusión donde yo le consulto ¿no? este muchacho ¿no? este ¿quién tiene Ever de Torino Stop o quién tiene 2 en este momento ¿no? entonces según lo que me responden yo le paso eso al cliente que me escribe ¿para qué? para que pues la tienda pues pueda mover también su juego de manera prioritaria claro algo que me me deja sorprendido y no porque eres un profesional es ese trabajo estructurado que has logrado mantener instalar y mantener eso ayuda muchísimo a veces batalla uno mucho aunque pues ya están en plataformas digitales y en redes sociales por ahí las tiendas a veces es bien frustrante que las copias se van bien rápido o a veces no te enteraste que el juego que andabas buscando por ahí una tienda lo tuvo mucho tiempo ¿no? y nunca pues llegaste a él entonces tú esa parte de hacer de filtro o de hacer de búsqueda para poder que alguien encuentre un juego muy particular está muy está muy padre y eso pues siempre se te va a agradecer siempre siempre que está en nuestras manos reposteamos lo que las tiendas sacan ¿no? o sea el jugador inicial que es una tienda literalmente online solamente pues saca una reseña de un juego nos etiqueta nosotros lo reposteamos alguien en Puebla lo hace también y pues lo reposteamos o en Ciudad de México lo reposteamos para que la gente se entere que están haciendo o sea que ellos tienen esos productos ¿no? para poder apoyar a las tiendas claro por supuesto sí me parece muy importante también entender cómo funciona la distribución ¿no? porque mucho tiempo el público estuvo acostumbradísimo a nada más el trato era directo con la tienda entonces se satanizaba a los distribuidores es que no lo traen porque porque no se lo quieren dar o porque lo da muy caro etcétera etcétera y la verdad es que eres de las primeras distribuidoras que que está acercando esta esta parte de todo el modelo de negocios que son los juegos de mesa a nosotros y también por eso disculparás que luego llegamos ahí todos curiosos a preguntar y tratar de aprender un poquito más porque mucho también es la curiosidad y el amor que le tenemos a los juegos ¿no? y te agradezco mucho el que nos des tu tiempo y utilices este espacio también para pues que la gente conozca más no solamente es una tienda es un distribuidor que está atrás y atrás del distribuidor está el editorial y atrás del editorial está el diseñador y así nos podemos ir y todo esto es una bonita cadena de personas y demás que hacen posible nuestro hobby y toda la logística este uno entiende también que que el producto final que uno ve ahí tirado en su mesa pues es un juego ¿no? y es papel y es cartón y es madera y lo que tenga que ser pero hay un trabajar o sea yo no puedo pensar las horas de sueño que le tienes que meter a andar viajando José por todo nuestro país te he visto por ahí en muchos lugares este nuestro país es grande entonces hay que los tiempos de desplazamiento son muchos le pegas los domingos también estar en tiendas etcétera entonces hay que hay que interpretar eso como un un el hacer un trabajo con corazón y el hacer un trabajo con realmente ganas ¿no? y así también lo hago extensivo para toda la gente que se dedica a la difusión de de contenido también es muy padre yo veo y lo he comentado aquí a los chavos que tienen sus canales de YouTube que andan por ahí en Instagram o en otros lados que una expo la disfrutan muy poco porque andan haciendo material y andan tomando video y haciendo entrevistas y andan haciendo que la experiencia se se convierta en en una forma de vida ¿no? y en algo antojable para todos los que van llegando a este a este mundo lúdico se lo pasa uno de de lujo entonces desde ese punto de vista yo creo que es lo más lo más importante que se ha madurado aquí en en este país en los últimos tres años que es lo que yo conozco y yo espero que que cada año pueda hacerse cada vez más sólido ¿no? si mira te has mencionado lo que hacen bueno igual ustedes ¿no? generadores de contenido de difusores es que a Mario todavía no le gusta aceptar que él es generador de contenido José es el problema pero de todas maneras si marcan una pauta y un grupo de gente que espera que saquen información para consumirla ¿no? y muchas veces o casi siempre al menos a tonores ¿no? la vez pasada bueno ahora en la MEG trabajamos con con Jorge después del tablero y él pues bueno repartimos un poco gastos ¿no? pero igual de su peculio alquiló un departamento trasladamos la mesa de Rubén bueno Rubén también puso una parte por supuesto de acomodados ¿no? para que tuviera pues un espacio agradable para sus entrevistas ahí en Morelia pues este Roberto y Andrea de Botogoni pues han viajado con sus equipos ¿no? acá Josh pues dando esta esta iniciativa de una dinámica que que tenía como objetivo pues este hacer crecer un poco los seguidores de los diferentes influencers o comunicadores de los juegos de mesa de Guanajuato se vino también Rob ¿no? con su equipo entonces estoy dando ejemplos que vienen a la mente ¿no? este prácticamente a donores y más no solamente a donores sino este de repente hasta perdiendo plata en algún caso si todo esto es de puro empuje y vaya un abrazo a todos ellos que ha mencionado José muchos tengo el gusto de conocerlos personalmente algunos no pero cada quien es bien profesional en su área eso es algo que me llena de orgullo las tiendas insisto los generadores tú José las editoriales la gente en los stands es decir se ve un esfuerzo bien bien honesto y como dijiste tú a lo mejor hasta poniendo lana para solventar algunos gastos y hacer que las cosas sucedan y esa es una frase que me gusta mucho a mí recargar que cuando en un ambiente hay alguien o hay un equipo que se dedica a hacer que las cosas sucedan van a suceder o sea tiene que suceder y eso se ha visto y qué bueno que puedes acompañarnos tú en este espacio para transmitirlo y para apoyar esas iniciativas qué bueno que sale de tu propia voz el agradecer todos esos esfuerzos también sí y hay que reconocer el trabajo y a veces podemos caer un poquito mexicanos porque nos olvidamos de mencionar a alguien de repente de hecho se me han pasado algunos nombres que hubieran valido la pena mencionar sí yo estoy seguro que ya la gran mayoría incluso ya los hemos invitado al podcast nos hacen falta muchísimos porque queremos precisamente que tengan un foro para que puedan expresar hasta lo que no pueden expresar o no han querido expresar en sus propios medios en sus propios contenidos entonces de eso se trata de vernos como una gran pues no sé si decirlo una gran familia que se dedica a hacer que el hobby sea una experiencia grata hablamos de juegos sin hablar de juegos y ahora hablamos de expos sin hablar de expos desde el punto de vista eventos sino desde el punto de vista esencia desde el punto de vista de lo que se desea de lo que se logra y de todas las aspiraciones y todos los deseos que tenemos todos yo me veo como portavoz de todo lo que veo en los grupos en los que estoy José y el deseo de jugar híjole cada vez supera más al deseo de otras cosas y eso es padrísimo y yo no quiero que se acabe el podcast sin conocer al José Jugón porque ya conocimos a José de Mar Lúdico José acá serio empresarial yo quiero saber un poquito más del José Jugón que disfrutas jugar cuál es tu juego favorito cómo acabaste metido en los juegos de mesa que dijiste si mi vida va a girar en torno a ellos que te que te dejan los juegos también quiero saber un poquito más de esa parte un poquito más personal pero jugona sin duda bueno a ver actualmente actualmente lo que más juego son juegos familiares no este por mis hijos así que lo que jugamos más pues es tipo dos nos hemos enganchado muchísimo con Regroup por ejemplo Regroup Chicken Army este juego de Draco y de Estable nos ha encantado lo jugamos muy seguido y hemos comenzado a jugar también Saboteur agresiva la familia no y me he dado así medio pasmado porque en el primer Saboteur que jugamos le tocó a mi hija la de 14 y o sea caí redondito pensando que no era y en el tercer juego cuarto le tocó a mi hijo de 7 y también caí redondito pensando que no era porque así que actualmente lo que juego es eso o sea me ven jugando esa clase de de cosas ¿no? Capitán Peico Cabra de Tierra de estos juegos agarro y me echo a por con ellos ahora a mí en particular qué juegos me gustaría poner en mesa pues por ejemplo Concordia Concordia me gusta muchísimo aunque yo empecé con Ejes y Aliados hace ya como 20 hace como 25 años más o menos ¿no? comencé con Ejes y Aliados pero hubo muchísimos años en donde no fue literalmente nada por la carrera y el trabajo porque yo soy ingeniero ingeniero mecánico y trabajé mucho tiempo en ingeniería proyectos etcétera y más bien lo de comenzar a jugar lo he comenzado a jugar hace pues un año y pico que o sea digamos me dieron la responsabilidad de encargarme de o sea de más rúdico acá en México entonces me ha dado el chance de de comenzar a a jugar y pues juego de todo ¿no? juego no sé espléndor lacrimosa o sea lo que haya que jugar yo le he hecho ¿no? no importa la editorial o la marca o lo que pues igual lo disfruta oye ¿y qué piensas de Axies and Allies and Zombies? o sea esa nueva edición que salió no sé si le has echado un ojito he visto la caráctera de hecho lo vendemos en Perú pero en el juego pues mira es muy usual agarrarse del juego primigenio base que empezó y sacar n tipo de franquicias ¿no? o sea ha sucedido en Dixie perdón en doble por ejemplo ¿no? en doble que hay doble de todo ¿no? los Zombies también hay de todo Catán pues hay hasta de Imperio Incaico ¿no? Star Wars y de todo ¿no? entonces pues nada ejes y aliados han sacado varias versiones aparte de esa de zombie pero no lo he jugado la caráctera se ve bonita pero imagino que debe ser la misma mecánica ¿no? realmente cambia un poquito la temática sí yo no yo la verdad no soy muy fan de juegos de guerra así que no me he clavado tanto y nunca he jugado un Axis and Allies pero me llamó mucho la atención ¿no? o sea como le dieron ese giro y pensé y me llamó la atención y lo quería comentar porque normalmente en ese tipo de juegos como que hay un no voy a decir elitismo pero sí como que una puerta cerrada a nuevas versiones ¿no? así como vas a tocar mi clásico y acá lo que noté al menos así de manera general a lo mejor ya los más clavados me desmienten aquí pero yo como que la gente hasta se emocionó o sea como que lo tomó como lo que era de no me están tomando mi juego clásico ese sigue existiendo y me están dando una versión acá hasta un poquito chusca divertida entonces podría ser mira que tienes razón podría ser que un grupo de jugadores claro lo que pasa es que digamos dentro de los wargames de cartón yo creo que Jeje y Aliados podría ser como que el más comercial pero los más turistas van a comprar los típicos juegos para dos personas que solamente hay y si es un grupo un poco cerrado no necesariamente digamos no es tan fácil entrar la verdad a mí me hace mucha ilusión echarme a jugar alguno de estos porque traigo títulos de estos ¿no? de los demás que ocan de World Games y no he podido jugar ninguno pero me acuerdo ya en el juego con Manchester o un Holland 44 por ejemplo eso me gustaría jugar pero para dos personas juegos largos y la verdad tienes que estudiar las reglas mucho ¿no? para jugar bien sí y precisamente iba a preguntarte José hay ya un montón de juegos ¿tú crees que eso es bueno o es malo para lo que viene lo que pinta en el futuro el corto plazo del mundo lúdico está pasando lo mismo que ha pasado con las series de televisión o el cine ya todas las grandes cadenas tienen sus contenidos propios avientan temporada tras temporada es decir ya hay una guerra encarnizada por tener al cautivo a los espectadores etc e incluso me atrevo a decir que sacrificando la calidad de contenido o la esencia ¿qué tanto cómo ves los juegos? ¿crees que son igual o no? es una muy buena muy buena pregunta claro nosotros todavía estamos siguiendo lo que sucede bueno como te dije hay un grupo que sigue lo que pasa en el idioma inglés otro grupo que para mí es más grande de lo que está sucediendo en España y otro grupo que es gigantesco y enorme que simplemente sigue comprando monópolis lista y que no sabe que existe Catán por ejemplo pero por ejemplo este tema de sacar juegos tan tardes tiempos de vida tan cortos es como equivalente a Zara pero juegos a Zara de la ropa pero juegos de mesa pero me da la impresión que todavía Latinoamérica bueno al menos Perú México creo que está pasando lo mismo las tiendas no necesariamente están preparadas para poder aprovechar esa metodología de trabajo que saco un juego ahorita le hago el supermarketing logro yo como editorial colocar una buena cantidad de juegos y luego a los 2-3 meses dejo de hablar de ese juego y hablo del siguiente pero la tienda todavía se quedó un poquito con stock y necesariamente sus consumidores no han terminado de reaccionar todavía a entender el juego ya sea alguna recompra o al boca a boca y ya está saliendo de otro juego que podría ser igual o mejor o no necesariamente mejor pero que nuevamente lo llenas de marketing lo impulsas un montón no sé creo que les está costando a las tiendas un poco seguir ese ritmo creo que no sé cómo estará en España la cosa creo que parecido pero no tanto a no poder aguantar ese ritmo y quizás hayan títulos que sí efectivamente no necesariamente sean de gran calidad pero gustan a la gente por su simpleza pero a pesar de eso yo creo que siempre va a haber el título profundo el título sofisticado con reglas bien sólidas siempre va a haber eso es como la música o sea siempre nos quejamos las nuevas generaciones de que cada vez la música está peor pero siempre hay un autor profundo que piensa mucho sus letras siempre va a haber y en los libros también y en las series también siempre va a haber el documental que a uno le abre los ojos yo creo que siempre va a haber el producto el producto profundo que a memoria no va a dejar de existir eso creo sí lo que me llama la atención ahorita que mencionas es eso de que las tiendas no están listas como para ese ese flujo de juegos pero me hace preguntarme de qué necesitarían para estar listas necesitarían que el consumidor también estuviera así preparado para en cuanto sale me agoto el stock y vámonos a lo que sigue ese tipo de actitud consumista no sé si me espanta un poquito de los juegos yo sé que soy culpable de muchas de esas cosas también pero para ti qué necesitaría la tienda para estar preparada para ese golpe tras golpe tras golpe ahora sí que viene siendo hype porque eso es lo que se dedica al marketing no me gusta mucho esa palabra pero es a lo que a lo que se están enfrentando pues mira no sé qué responder exactamente ya porque entran muchos factores o sea factores como financieros logísticos de conocimiento de marketing como para que realmente lo hagan perfecto o sea puede ser que que tengas la plata pero tu proveedor no tiene el stock o que llegue un hype que quieras aprovechar pero no tienes recursos académicos para hacer un buen marketing de eso entonces rompes rompes lo que podría hacer que esto funcione funcione bien por eso digo por eso digo que las tiendas no necesariamente todas están totalmente preparadas para para esto y es que mientras estás colocando un juego claro que no puedes depender tampoco de un solo juego o sea no sé llega topito y comienza a aparecer por instagram las mismas tiendas hacen un post una que otra tienda pero no vives solamente de topito tienes que seguir vendiendo otras cosas de otras editoriales no es fácil la respuesta te diré o sea que es lo que tienen que hacer no sabría responder correctamente pero podría yo creo que no hay no hay respuesta correcta perdón este estoy de acuerdo yo creo que si hay pero no les va a gustar porque va a ser súper generalización yo digo que se debe de hablar de una profesionalización ya y eso te habla del crecimiento mismo del hobby de las tiendas de todo si estoy de acuerdo pero mira todo parte del consumidor o sea yo ahorita estoy pensando en dos cosas por ejemplo nuestras tiendas aquí en México no son iguales a muchas de las tiendas que hay en Europa incluso en España porque nuestras tiendas todavía tienen basado su ingreso en un buen un buen porcentaje en lo que es el consumo de bebidas y alimentos esa es una realidad son board games cafés no es como una librería donde vas a comprar libros aquí no hay una tienda de juegos de mesa donde vayas a comprar juegos de mesa yo he visto que algunas instalaciones incluso en España parecen más librerías que board game cafés y tú ves las copias amontonadas porque pues obviamente el mercado está más desarrollado y eso parte de inicio del poder adquisitivo a nosotros nos están llegando las copias pues mucho más caras de lo que es te las puedes comprar en España ya no voy a hablar del porcentaje pero de que existe existe y si tú compras en línea o compras en Amazon o en algún lado pues es para jugarlos en tu casa o con tu grupo de amigos en un lugar fuera de la tienda entonces eso me hace ver esto esto como muy diferente y el enfoque que quiero darle es ese o sea vamos empezando y yo hablaba de la honestidad y del empuje que tienen todas las personas involucradas y me lleva a lo que tú comentabas Josh habría que profesionalizar eso pero es que tenemos una dependencia bien indirecta de muchas cosas como lo decía José no tenemos editoriales propias no tenemos una logística desarrollada y no tenemos una difusión como lo comentabas tú profesionalizada no tenemos insertos en revistas ni para tiendas ni para juegos mucho menos tenemos spots o espectaculares mucho menos tenemos una o varias o muchas ferias o muchos foros o mesas de juegos incluso empujadas por las mismas instituciones estatales o dependencias de gobierno aquí todo eso no existe son esfuerzos particulares y muy puntuales de una editorial a Meg XP o de las tiendas para empujar un juego con un evento para que vayas y consumas las cosas como son tenemos que disfrutar eso o sea es nuestra etapa de infancia ser bebés en este mundo lúdico pero es cierto que tenemos cada vez pasos más sólidos y más maduros en la dirección correcta yo me quedo con eso yo no me apresuraría ni intentaría ver esto diferente a lo mejor ni en tres ni en cinco años pero a lo mejor en diez sí por tanto hay que trabajar año con año en eso y no quisiera que sonara esto como a cápsula o a este diagnóstico de asesoría profesional en negocios sino más bien como algo muy personal un diagnóstico muy personal de lo que yo he visto y conozco ¿no? ¿cómo ven ustedes? ¿quién se anima a responder? no pues sí pues es es prácticamente la evolución que tenemos que seguir y no podemos dar pasos agigantados ¿no? si lo hacemos nos vamos a brincar aprendizajes que a lo mejor nos hubieran servido creo que la la pandemia fue una de las explosiones que hizo que todo esto fuera posible sin la pandemia yo no sé si podríamos tener una mega xp tan grande como las que hemos tenido exacto lo aceleró ¿no? estoy de acuerdo así es y siento que ahorita estamos como que retomando el ritmo con el que la evolución misma del hobby iba a partir tan solo cuantas personas lamentablemente ya no pudieron seguir haciendo contenido porque pues la vida los volvió a alcanzar ¿no? no volvió a haber tiempo ojalá que todas esas personas regresen porque la verdad es que pues a todo mundo aporta algo interesante y qué bueno que todo va sumando poquito a poquito ¿no? o inclusive era a lo mejor uno de esos generadores de contenido era el favorito de alguien y ya una vez que ya dejó de hacer contenido dijo no ya para qué ya no está ya no veo más y perdimos a un jugón por cositas así ¿no? de repente entonces pues más que nada ser paciente seguir jugando también entender que pues todo esto es un negocio ¿no? y también que sean conscientes pues de que no es un hobby barato y todo lo que conlleva esa expresión ¿no? tanto de tú como consumidor de tomar tu decisión de informarte de solicitar también a las tiendas inclusive algunos juegos que de otra forma no verías es un trabajo en conjunto cada quien sabe hasta dónde quiere poner su responsabilidad y pues de ahí en más pues a seguir creciendo yo creo que ahí también nosotros como distribuidores importadores también tenemos que tratar de aportar algo ¿no? por lo menos en constancia de stock juegos que generen un interés realmente en el consumidor para ayudar a las tiendas a que pueda tener rotación y un flujo de caja que les permita seguir comprando títulos hemos trabajado de alguna manera el tema de soporte administrativo en general como para sumar al guito ¿no? al conocimiento que ya podrían tener las tiendas en cuanto a temas administrativos creo que ha sumado un poco creo que deberíamos de empujarlo un poco más también para que toda la comunidad se nutra ¿no? se nutra ¿no? porque una tienda bien administrada va a generar un flujo de caja que le va a permitir comprar nuevos títulos otras editoriales no solamente para rúdicos por supuesto hacer actividades que van a hacerles crecer en clientela y más clientela pues eventualmente los va a llevar a buscar local más grande y un local más grande de repente los lleva a tener ya ambiciones incluso de importación o de generación de propios títulos y todo esto crece, crece, crece y todos nos beneficiamos hasta la economía mexicana también ¿no? claro así que todos nos beneficiamos ante cualquier esforzo si es un tema de ir sumando es un tema de ir cada cada quien haciendo lo que más le guste y hacerlo bien yo les puedo hablar a nivel personal que la experiencia que tengo con nuevos jugadores ha sido el jugar con ellos yo creo que eso es lo más valioso porque ellos solitos van a enseñarse a comprar a decidir si les podemos dar alguna opinión pero pues ellos tienen que madurar a su propio gusto pero todo se inicia desde que tú te sientas con ellos y tienes la paciencia para enseñarles un juego para enseñarlos a jugar para enseñarlos también a tener esas emociones ¿no? a decirles mira cómo te sudan las manos mira cómo cambió tu respiración mira cómo estás sintiendo cosas diferentes por tener esta experiencia a ver Mario creo que se te está infartando la persona ¿por qué? pues oye ya le tiemblan las manos estás sudando tienes sensaciones que no tenía el santo Dios es que es eso a lo mejor tú ya estás muy habituado a jugar con tu grupo etcétera pero a mí me ha tocado con personas de cero o sea y no incluyo porque seguramente han jugado uno o han jugado Monopoly y eso para mí es nada es como iniciarlos al cine y que me hayan dicho oye yo ya he visto comerciales de televisión pues está bien pero nada que ver aquí lo veo igual entonces sí cuando empiezan de cero su mente es un descubrimiento de cosas bien raras entonces esa experiencia es muy chida cuando tienes un padrino cuando tienes alguien cerquita que te va guiando y te va dando esas probadas de diferentes juegos de diferente disfrute entonces ¿por qué convenciono esto? porque pues sí o sea regreso al punto donde son etapas donde estamos volviendo a encauzarnos en el ritmo como decías tú de la vida habitual pero con la salvedad de que ya somos mucho más duchos en cada quien en lo que hace ¿no? José seguramente ahorita no es el mismo distribuidor que era hace un año aquí en México por todo el conocimiento que ya adquirió por todos los contactos que logró con los buenos amigos que seguramente ya empezó a entablar relaciones tanto personales como profesionales tú tampoco George nosotros tampoco aquí porque pues sentimos que cada vez lo hacemos mucho mejor a lo mejor no es así y nos patean pero pues para nosotros sí nos cada vez es más la satisfacción de hacerlo y las tiendas también y ya me voy de ahí hacia las editoriales autores editores y diseñadores y demás entonces pues vayamos a seguir haciéndolo chingón ¿no? esa es la invitación de siempre listo pues nos vamos Josh ha sido un episodio muy chido también trae algunos problemas de audio y también aquí hoy no tuvimos la tranquilidad casi siempre habitual por muchos ruidos externos aquí en su casa en la cabina de grabación de To Play You Talk del norte del Valle de México si ahora sí tenemos construcción aquí al lado a las 8 y media de la noche siguen trabajando entonces bueno si hubo por ahí algunos algunos ruidos interferencias perdónenlo y como decía pues vamos a cerrar ha sido realmente un gustazo el poder estar aquí con José contigo Josh y contigo Mar me quedo otra vez con la con la la buena sensación de seguir haciendo cosas que nos gustan vamos a seguir haciendo este podcast mientras nos dé esa satisfacción y hay alguien que nos escuche y nos patee y nos dé sus sus observaciones y sus comentarios lo vamos a seguir haciendo con gusto y pues dejemos entonces el micrófono a Josh y a los invitados para para cerrar el programa adelante sí y pues antes de despedirnos José cuéntanos dónde puede la gente checar lo que Mar Lúdico tiene qué redes porque creo que eres una de las pocas distribuidoras que se abre al contacto con la gente así que dónde te pueden encontrar dónde pueden checar las novedades lúdicas que trae Mar Lúdico gracias Josh principalmente el Instagram es la red la red que más más movemos que es Mar Lúdico Mix así es Mar Lúdico Mix que nos pueden encontrar ahí en Instagram y por supuesto a través de las tiendas amigas que ustedes puedan tener y consultar por los títulos de Mar Lúdico ellos van a saber bien en general cómo cómo dirigirlos y consulten por las novedades varios están bueno prácticamente a todos se les trata de informar de lo que se viene porque se viene reimpresión de 2 de Whip of Wars se viene también una categoría nueva que es de rompecabezas 3D de la marca y en fundas Mayday también deberían estar llegando para este año vamos a traer fundas por primera vez ok buena esa buena estos juegos de Aina Nitzia y Richard Garfield o sea el creador de Pelusas y de Magic de Team of Tokyo vamos a traer estos juegos en inclusiva uno es Hot Lids que ya es un juego que existía no es que sea nuevo pero estamos trayendo Hot Lids que es un set collectors y el de Richard Garfield que había dicho que tenía el nombre antes de héroes del interior nosotros lo hemos titulado héroes pilados que es un push your luck muy muy sencillo ambos juegos muy muy familiares que van a estar llegando este año esperamos por lo menos en el caso de todos esperamos que también este año y varias novedades de maldito game sobre todo Marquioca Trans y Sacacruz y Mercurio eso pues lo vamos a estar anunciando de rato en rato nuestra cerveza a través de la Steam perfecto y pues ya saben manténganse al pendiente de Mar Lúdico para que no se les vaya a escapar ninguno de los juegos que trae a nuestro país pero tampoco se olviden que nos pueden escuchar a nosotros en todas las plataformas de podcast andamos en Instagram y también en YouTube los sábados en el canal de King Night Games para que no se les escape ninguno de los episodios nosotros nos despedimos muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado José muchísimas gracias por darnos tu tiempo tu conocimiento la verdad un gustazo tenerte aquí yo me voy muy contento y muchísimo más curioso de toda la parte de la distribución no sé ustedes pero yo les deseo que tomen agua no dejen de jugar me despido y cedo el micrófono para que José Mario y Omar digan adiós bueno agradecido por la invitación yo soy Mario y ojalá nos volvamos a ver en el porto plato agradecido así que esto sigue creciendo para todos muchas gracias un abrazo de corazón nos lo hemos pasado todísimo madre y te vamos a estar invitando aquí eventualmente para ver cómo va evolucionando todo esto te convertiste en nuestro Santa Claus que le estamos haciendo cartita de deseos y pues orgulloso debes estar de ello buenos amigos has logrado gracias gracias a todos los que nos escucharon gracias Omar sí muchísimas gracias a todos ya se fueron con muchísimas recomendaciones ya les dieron la noticia de que sí hay gente que nos está trayendo el hobby y también nosotros que los están difundiendo entonces de muchos frentes les está llegando ese impulso para que prueben este hermoso hobby y pues nada su trabajo está en jugar y en que te la pasen excelente gracias por ver hasta el final del episodio nos vemos muchas gracias cuídense muy bien hasta luego bye bye bye